Son las seis de la mañana y veinticinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y el defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, se ha pronunciado. Dice, en un cese al fuego con el Estado Mayor Central de la disidencia de la FARC, debe primar la garantía de los derechos de la población civil. El defensor del pueblo advierte que ningún espacio debe estar vetado para los miembros de la Fuerza Pública, encargados del orden y la seguridad en beneficio de quienes habitan el país. Igualmente, llama a las disidencias de la FARC, a los demás grupos armados ilegales, a mostrar hechos concretos de paz. Una vez publicado el decreto 1640 del 2023 sobre la suspensión de las operaciones ofensivas, a partir de las cero horas de este 10 de octubre, hasta las 24 horas del 16 del mismo mes, con el cual el gobierno nacional ordena detener las operaciones de la Fuerza Pública contra el Estado Mayor Central, disidencias de la FARC, liderada por Iván Mordisco. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advierte sobre dos situaciones prioritarias en la búsqueda de paz con este grupo armado ilegal. Este es el pronunciamiento que hace el defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, sobre el anuncio o que inició el cese al fuego con las disidencias de la FARC. Una vez publicado el decreto 1640 del 2023 sobre el inicio del cese al fuego bilateral, con el cual el gobierno nacional ordena detener las operaciones de la Fuerza Pública contra el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC, advertimos dos situaciones prioritarias en la búsqueda de la paz con ese grupo armado ilegal. La primera radica en la garantía que debe tener la Fuerza Pública para que cumpla, sin excepciones, su mandato constitucional. Ningún espacio debe estar vetado para los miembros de la Fuerza Pública, quienes deben mantener el orden y la seguridad en beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional. La otra preocupación que tenemos está relacionada con el foco que se debe tener frente a la garantía de los derechos de las comunidades. En las diferentes alertas tempranas hemos encontrado que la violencia que afecta a las comunidades se presenta principalmente por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que se disputan los territorios, el control social y las economías ilegales. La prioridad en un cese al fuego debe ser garantizar los derechos de la población civil. Es absurdo que los grupos armados hablen de hacer la paz y sus acciones son muestras de guerra. Desde hace varios meses, cuando el Gobierno Nacional inició el proceso de paz total, desde la Defensoría del Pueblo hemos insistido en la necesidad de contar con verdaderos gestos de paz de los grupos armados al margen de la ley. A ellos les solicitamos que se suban al bus de los hechos concretos para que la más beneficiada sea la población civil. El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, hablando sobre este decreto que se anuncia sobre el cese al fuego bilateral entre el Ejército o el Estado colombiano con las disidencias de la FARC, el Estado Mayor, quien comanda Iván Mordisco. Vamos a ver si se cumple lo que está diciendo el Defensor del Pueblo y que los grupos al margen de la ley tienen que dar esta voluntad de paz.